Es que no tenés que perdonar, y a veces son dos, tres pelotas, no son ni momentos en los partidos. Es un poco difícil de explicar, como tratando de relacionarlo con el fútbol es muy difícil. A veces está como cuando dicen que esos equipos golpean en el momento justo. Acá tenés que golpearlos en ese momento, porque si no después, ese momento no aparece nunca. Y en un mano a mano, donde te enfrentás a un jugador que muy pocas veces está por debajo de su nivel, esos momentos son muy pocos, a veces ni están. Y hoy estuvieron algunos momentos, porque la verdad que estaba jugando muy bien, pero la dejé pasar a la chance y no pude hacer un mejor partido todavía. La verdad que en un momento me tenía fe porque me sentía jugando muy bien. Sé que sos de Boca, hemos charlado alguna vez cuando viniste a visitarnos al programa. Pero yo comenté, es como este River de Gallardo, al que si lo tenés ahí, pegale, voltealo, bajalo. Puede ser, puede ser, es un buen ejemplo. Es una competencia que no puede regalar nada y que no cae nunca aparte. Bueno, el otro día vi el partido de River en Brasil, hizo el primer gol y al toque reaccionó. Bueno, son así este tipo de jugadores. Reaccionan muy rápido, en ningún momento parecen derrotados y bueno, es difícil. Y en el mano a mano muchas veces juega eso y en una final ni te cuento. Pero bueno, hoy él se convirtió en el tipo con más títulos de Master 1000 en el mundo. Lo pasó Nadal, tiene 36, con el de hoy. A veces tener esa experiencia también atrás a la hora de esos momentos y esas decisiones, un poco de experiencia suma. Vos sabés que te estaba escuchando, Diego, y obviamente te quiero preguntar si fue la mejor semana de tu vida. Porque independientemente de la derrota con Djokovic, le ganaste a Nadal, a Zapovalov, que ya es un presente claro en el circuito internacional. ¿Fue la mejor semana de tu vida? Sí, porque logré algo que no había logrado hasta ahora, que era jugar una final de este tipo de torneos, que son los más grandes del mundo. Pero por suerte en los últimos años pude lograr un poquito de esas cosas, de ir mejorando en semanas, en torneos, que el año pasado lo había hecho muy bien. Acá en Roma el año pasado había hecho semifinales, perdiendo con Djokovic. Y este año pude volver y hacer final. Venía de unas semanas que no eran tan buenas, pero la verdad que fue una semana impresionante. Ganarle a Nadal acá en polvo de ladrillo, ganar ayer la semia a Zapovalov, que es top ten a partir de ahora, creo que tiene 21 años. Y esta semana con esta semifinal se metió entre los 10 primeros. Fue una semana muy buena, muy buena. Y más que nada me pone contento, más que quizás tocarlo como la mejor semana, sino como el hecho de poder seguir manteniéndome en el tiempo, en un gran nivel, es lo que más contento me pone. Peque, yendo a lo que verdaderamente te importa, Boca tiene que incorporar un 9, sí o no. Pero hay los 9 ahora, está Ávila, Soldano, Bo. La verdad que, te voy a decir la verdad, ya estamos de gira hace un tiempo y la verdad que fue de las pocas veces que he mirado Pogo Fútbol, me mató el hecho de no poder salir del hotel, del club. Acá estamos en una burbuja hace más de un mes, porque en Estados Unidos no podíamos salir, acá no podemos salir. Estoy como a destiempo, ya no quiero leer lo que pasa en otro parque de fútbol. Vamos a terminar en un maricomio todos, acá en el tenis, como decía el otro día, pero no sé si le hace falta. El otro día ganó y ganó muy bien. No lo pude ver al partido, fue de madrugada acá, pero vi la repetición y ganó muy bien. Así que, no sé, ustedes saben más. Ahora van a opinar, seguro.